Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de GES y hoy estoy muy contenta porque les tengo que dar una noticia y bueno, como ustedes verán en el título del video, la noticia es, bueno, de que ya soy mamá y en este video quiero presentarles a mi hijita. Estoy muy contenta porque, pues al fin se las voy a presentar a ustedes. Entonces, ¿están listos? No se trata de un bebé, no, no es un bebé, la realidad es que la semana pasada fue mi cumpleaños y entonces de regalito por ahí me dieron una mascotita, una perrita, yo tenía muchas ganas y bueno, hoy viene a formar parte de nuestra familia, entonces quiero presentárselas para que la conozcan porque seguramente la van a estar viendo en mis videos por mucho tiempo, a lo mejor aquí en cámara o quizá detrás de cámara, por ahí caminando y haciendo travesuras, así que se las presento. ¿Perdita ven? Bueno, con ustedes mi hermosa hijita, mi hermosa rechita, ¿verdad? Ella es una perrita que tiene dos meses y medio, es de raza Yorkie o Yorkshire Perry y bueno, es muy juguetona, le puse bella, de cariño le digo bellita, cuando se porta bien le digo bellita, ¡ay! le encanta morder, también le digo bellita y bueno, mi mami por ahí le dice canelita, ¿sí? por el color de su pelito, pero pues yo le digo bellita, es una perrita bastante, bastante inquieta como ustedes la pueden observar, le gusta morder mucho, es muy juguetona, enseguida se adaptó a la casa, no lloró, estuvo muy tranquilita, yo la fui a buscar al Distrito Federal, sí señores, fui a la Ciudad de México por ella, ¿por qué? pues estuve buscando aquí donde vivo una mascota, un perrito Yorkie y no encontré, entonces la encontré hasta allá y me fui hasta allá por ella, es muy cariñosa y bueno, la estoy empezando a conocer, bella, cálmate, llevo una semana con ella y miren, bueno, este es su tamaño, dos meses y medio, este es su color, cafecito con negro y aquí donde tiene su muñito, le está saliendo ya su pelito plateado, azul plateado, estos perros tienden a cambiar de color y ya estoy deseosa de verla diferente, pero así la estoy disfrutando mucho a mi bellita y bueno, pues se las presento, va a estar conmigo, espero que mucho tiempo, no me muerdas el pelo y la van a estar viendo seguido por aquí. Y cuéntenme si ustedes tienen mascota, cuéntenme qué es lo que tienen, qué animalito tienen en su casa, cómo se llama, cuántos meses tiene y también si tienen perritos, les voy a pedir que me den consejos porque yo soy mamá perruna por primera vez, la verdad es que apenas estoy conociéndola, apenas estoy sabiendo cómo es que reacciona y qué es lo que le gusta, entonces ustedes díganme por ahí algunos tips, la estoy tratando de enseñar a que duerma en su cama porque se sube a dormir conmigo y entonces también platíquenme cómo le hacen para que haga pipí y popó en un lugar específico porque me deja sus recuerditos por todos lados. Bueno mi bellita, despídete de mis amigos, despídete de ellos preciosas. Adiós, siguen en el canal de GES. Y bueno muchachos y muchachas, pasando a otro tema por ahí, quiero decirles que bueno, no he estado tan presente en el canal, ustedes saben que hace un tiempo estaba grabando dos videos a la semana, los miércoles y los viernes y ahora de un tiempo para acá solo he grabado y he subido al canal un video los días miércoles porque no los quiero dejar sin video, pero los viernes he estado fallando un poquito y el motivo es porque bueno, he tenido algunas cuestiones de trabajo por ahí que hacer y me absorbe bastante también el tener a bellita, me absorbe mucho porque cuando llego a la casa ella quiere jugar conmigo y me muerde y juega y no me deja hacer otra cosa, entonces como apenas tengo poquito tiempo con ella, una semana, quiero dedicarle un poquito de tiempo para que pues nos vayamos conociendo, ella se vaya adaptando y poco a poco bueno, me deje hacer videos y también pues mi trabajo un poquito me está absorbiendo más, pero de verdad yo espero seguir subiendo videos los miércoles y bueno, haré un esfuerzo por los viernes también, ahorita como ven ustedes, aquí tengo a la perrita, tengo a bellita, entonces yo creo que no me va a costar mucho trabajo grabar con ella por ahí detrás de cámaras, aunque en realidad ya me hizo un desperazadero de papeles, se los muestro, miren nada más lo que hizo bellita. Yo creo que esto es completamente normal y es muy bonito a tener una mascota, ustedes platíquenme si les gustan las mascotas, platíquenme por qué les gustan y qué tips y consejos me dan. Este video fue súper express y también fue informativo, pero nos seguimos viendo en otro video el miércoles y crucen los dedos para que los viernes también, así que gracias por ver este video, gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal, cada vez somos más, ya vamos por los dos mil y recuerdo cuando casi íbamos por los mil y yo me volvía loca y ahora vamos por dos mil, esto es gracias a ustedes porque en realidad yo siento que no aporto mucho, yo quisiera aportar más, mucho más, pero espero en Dios que poco a poco pues esto se pueda seguir dando y cada vez crezcamos más y cada vez yo pueda presentarles más cosas y más propuestas. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Un beso a todos y que Dios nos quede. Bye.